Hay cinta acá. Tiene toda la puerta. Y si se quiere, se me pone a suscríbete. No es masking de imprensa o de colapulador. Sí. Para atrás. No, 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 pero así no se va. Un simple viento, se ve. La wifi la va a nuestro costado. Si va a ser dólar. ¿Para qué? No, el signo de dólar. Puede tener un mensaje sufrir. No, no sé. Está bien, no importa. Los chicos estaban arriba jugando. Cuatro chicos con la televisión prendida, dos cuchetas al costado y las dos señoras cuidándolos. Los cierran con candado para que ellos no bajen y puedan levantarse la máquina a los papás. Porque esa era la orden del dueño. Uno de los nenes cuando se sube a la cucheta termina tirando la televisión abajo. Es la televisión la que explota y comienza el incendio. Como estaban con candado y los padres estaban abajo costurando, hasta subir las escaleras no les dieron tiempo a nada. Lógicamente, la más grande lo subió al nene a las rejitas de la ventana y ahí murió el chico. Le cortaron la mano para que pueda soltar las rejas. Es así como murió el nene. En este mismo momento están siendo violados los derechos de algunos niños y algunos seres humanos, algunos trabajadores bolivianos que trabajan en el rubro textil. Mientras nosotros los papás trabajamos dentro de los talleres donde están las máquinas y no nos dejan interrumpir la producción para que podamos tener contacto con nuestros hijos 15 minutos, estos chicos terminan encerrados con candados en las piezas arriba, en el rincón o en nuestras mismas piezas donde nos dan trabajo para no entorpecer la producción. De esa manera se produce esto. Hay que reflexionar a partir de este hecho. Y el mejor homenaje póstumo que se puede dar a esos seres humanos que se han perdido es seguir trabajando para que no quede en la impunidad, para que el castigo no se aleje. No hay peor injusticia que el olvido. No hay peor impunidad como el no hacer nada. Y por ello, hoy hay que reafirmar, por más que hayan pasado dos años, nuestra decisión y voluntad de luchar hasta conseguir justicia. Hoy es un día que no debemos olvidar los bolivianos. Aquí han muerto bolivianos nuestros compatriotas, seres humanos. Debemos empezar a cambiar nuestra comunidad. No debemos más permitir la esclavitud. El tráfico de niños siguen trayendo hoy en día desde Bolivia. Pero lamentablemente, ¿dónde llegan? Y sabemos a dónde llegan. Todas esas personas vienen sin documento, sin saber a dónde van a ir, cómo pueden ir, cómo pueden trabajar. No saben las leyes laborales, es verdad. Muchos de nosotros no sabemos. ¿De qué nos sirve incluso saber si no tenemos un documento acá? Quiero pedirle al señor encargado de la embajada, al señor Sixto Valdés, al señor cónsul, al señor Gringo González, y como joven, pedirles que a todos los jóvenes nos haga conocer o nos capacite acerca de las leyes laborales que exigen en este país. Porque ya nuestros niños tienen que aprender desde la escuela a reclamar, a pedir por sus derechos. Nosotros, los jóvenes que hoy estamos acá, debemos empezar a trabajar con proyectos para que esto cambie, para que nunca más pase lo que está pasando a nuestro hermano Edgar Warizaca. Lamentablemente, también se está olvidando, y nosotros debemos estar alerta y también movilizarnos en contra de aquellos que han baleado a nuestro compañero Edgar Warizaca. No nos queremos con manos cruzadas en nuestros lugares, y tampoco nos llenemos hablando la boca, sino actuemos. Que la justicia castigue al culpable, al de más arriba, al que tiene más, al que engorda sus bolsillos con nuestro trabajo. Sabemos que estos cambios no los vamos a poder ver de la noche a la mañana, pues lleva todo un proceso. Pero ya estamos marcando, ya estamos dando los primeros pasitos, y creo que tenemos que seguir adelante, ¿no? Y seguir exigiendo justicia, no simplemente para ellos, para estas seis personas que murieron en estas condiciones, sino también para el resto de la gente que sigue trabajando en estas malas condiciones. Y decirles a todas estas personas que tenemos derechos y que no tenemos que quedarnos callados. Eso sería, compañero. Los responsables, y parte de los que los trajeron acá, se llaman Jaime Geyler y Daniel Fischberg, Luis Sillerico y Manuel Correa. No tenemos que olvidar eso porque esa es la forma de nosotros sentar precedentes. Hacer de que estas personas paguen por estas vidas y paguen por muchas cosas más, por muchas otras vidas que hoy por hoy están todavía siendo esclavizadas. que el juez. ¡Suscríbete a la alivac Aristotle! ¡Qué bara $1.5 mil más! ¡Presente! ¡Cuanta la alivac a través de la ciudad! ¡Presente! 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 Elías Carvajal Quispe! ¡Presente! ¡Dodrigo Quispe Carvajal! ¡Presente! ¡Presente! ¡Hasli Rodríguez! ¡Presente! 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 Hay que pedir justicia! y que esto no se olvide nunca más.